Saludos a todos en casa. Este es un video de resumen de la materia que hemos observado en este segundo trimestre para el nivel de segundo grado. Toda la materia que hemos visto está en el libro de las páginas 6 a la 15 y de las 68 a la 92. Empezando en la página 6, vamos a compartir pantalla. Ahí pueden ver ustedes lo que es la personalización de Windows. Vimos estos siete elementos que se pueden personalizar. Se puede elegir una imagen de fondo. Se puede dar un color de énfasis. Se puede personalizar la pantalla de bloqueo. Los temas ya preestablecidos de Windows. Los tipos de fuente que administra el sistema operativo. La personalización de la barra de tareas de abajo. Y esos son los elementos que se pueden personalizar en Windows. Dependiendo de la versión de Windows eso varía un poco pero los elementos que se pueden cambiar son los mismos. Tal vez la apariencia es lo que puede cambiar en donde se encuentra. Si en el panel de control o en la personalización. Recordemos que en el libro nos indican que si en efecto están en el panel de control, en configuración, en personalización. Inicio, configuración, personalización. Luego también empezamos a ver PowerPoint. Y para eso vamos a compartir ahora pantalla para ver el entorno de PowerPoint. Primero que nada, en el libro nos dicen en la página 68. Vamos a irnos de una vez. Los elementos del entorno de PowerPoint. Primero cómo se ingresa. Me voy a inicio, PowerPoint y abro una presentación en blanco. Bueno, está cómo se abre una nueva diapositiva. Está la opción abrir, guardar cómo, el menú inicio y sus elementos. Luego está la pestaña insertar y sus elementos que se puede insertar una nueva diapositiva, una tabla, imágenes, archivos de audio, de video, de video, formas. Eso ya lo vamos a ver. La pestaña de diseño para cambiar la apariencia de la presentación. Luego vimos cómo aplicarle transiciones, animaciones. Bueno, ahí están las pestañas de revisar, de vista y de ayuda. Vamos a irnos ahora a PowerPoint para insertar una diapositiva. Necesitar una diapositiva es muy sencillo. Nada más tengo que irme al menú inicio y darle nueva diapositiva o al menú insertar. Está también nueva diapositiva. Voy a hacerlo otra vez de insertar. Y me doy cuenta que aquí en la pestañita me aparecen varios tipos de diapositiva. Es importante que los chicos conozcan los tipos de diapositiva porque les ayudan a definir cuál es la que más les sirve para lo que necesitan. Si es un título, si es un título y objeto, si es una parte, una presentación, si son dos objetos o una comparación de objetos. Si ocupamos sobre el título, es en blanco. Tal vez nada más usamos una imagen o un diseño ahí. Si es un contenido con título, si es una imagen con título, etcétera. Voy a insertar una de imagen con título. Luego también vamos a ver en el libro cómo insertar archivos. En el menú insertar tenemos y vimos varios elementos que se pueden insertar, ¿verdad? Se pueden insertar imágenes, ya ustedes lo saben, igual que en Word, desde archivo o imágenes en línea. Vamos a meter una imagen, por ejemplo, de María Auxiliadora, ok. La seleccionamos, le damos insertar y listo. Esas imágenes en línea, ¿verdad? Podemos también insertar, en el menú insertar podemos, ya sea, insertar formas, ¿verdad? Aquí podría meter un circulito acá. Vean que aquí puedo editar esta forma. Voy a regresar, me voy a insertar. Puedes insertar cuadro de texto. Si quieren insertar texto, WordArt. Y vimos particularmente estos dos de la derecha. El video, que si yo quiero meter una película en línea, tengo que buscar la dirección URL, que es lo que voy a hacer aquí. Vamos a abrir un video de la historia de Don Bosco. Historia de Don Bosco. Vamos a buscar como video, perdón, como video. Y aquí nos aparece esta presentación, este video de la historia de Don Bosco. Lo abro y... Vamos a posarlo. Selecciono aquí desde arriba, le doy clic derecho, copiar. Voy a regresarme a PowerPoint. Y aquí, le voy a dar pegar. ¿Ok? Le voy a dar insertar. Y aquí ya está. El video de la historia de Don Bosco. ¿Ok? Así es como se inserta un video. Puedo insertarlo también desde archivo. Para ver si yo tuviera el archivo de video en mi computadora. Y el audio. Yo puedo grabar un audio. O un audio de un MP3. Que tengo ahí, por ahí guardado. ¿Ok? Luego, lo otro que vimos... Disculpas. Fue las transiciones y las animaciones. La transición es el efecto que se realiza al cambiar de una diapositiva a otra. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a usar el menú transiciones. Y vamos a escoger alguna transición. Por ejemplo, a los chicos les gusta mucho esta de la figurita de papel. ¿Verdad? Esta misma también. Vamos a ponerle un... Este de cortinas. ¿Ok? Para iniciar. Esta estrellita de aquí al lado me quiere decir que ya la diapositiva tiene transición. ¿Ok? Yo puedo editarla. Cuánto dura. Cuándo, cómo se inicia. Darle clic. ¿Verdad? Cambiar la transición. Lo otro que vimos fueron las animaciones. Vean que aquí me aparece deshabilitado porque no tengo seleccionado ningún objeto. Vamos a irnos a esta diapositiva que tiene más objetos para poder ponerle animaciones. Las animaciones se aplican a los objetos de una diapositiva. Por ejemplo, a este círculo. ¿Ok? Selecciono el círculo para que se habiliten. ¿Ven ahí? Si yo no los selecciono, no puedo ponerle animaciones. Pero cuando ya lo selecciono, ahí sí puedo ponerle alguna, este, alguna animación. Por ejemplo, esa. ¿Ven? O este es un básico. ¿Verdad? La imagen también puede ponerle una animación. Vamos a poner rebote, por ejemplo. Ahí que rebota la imagen de Mario Exilio ahora. ¿Ok? Lo último que estuvimos viendo fue el menú diseño. Que a los chicos les gusta mucho cómo personalizar el diseño. ¿Ok? Aquí escojo alguna de las plantillas ya establecidas. ¿Verdad? O si quiero ponerse la sola a esta, le doy clic derecho. Aplicar a la diapositiva seleccionada. Y ya esta me cambia. Y vean cómo la de arriba me quedó igual. ¿Ok? Puedo cambiar el fondo en formato del fondo. Si quisiera cambiar el color, el velleno, un degradado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, por último, recordar cómo se guarda. ¿Verdad? Me voy a ir al archivo, en guardar como. Y le pongo el nombre, el lugar. Donde lo quiero guardar. Le doy a guardar y listo. Ya lo estaría guardando. No lo voy a guardar, pero en este caso habría que darle a guardar para guardar la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado pues claro todo lo que hemos visto. Eso fue un resumen. La materia la pueden encontrar en el libro. Y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto les podemos ayudar. Me escriben un mensajito vía Wordit y les ayudamos de la manera que podamos. Un abrazo a todos. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video.